En el nombre del Señor, expulso al diablo de este cuerpo, yo te ordeno que lo abandones, por la gloria de Dios, yo rompo tu lazo con las tinieblas, yo rompo tu unión con el infierno. Yo te voy a romper la cara, como la cerdos. Yo te voy a romper la cara, como la cerdos. Yo te voy a romper la cara, como la cerdos. Yo te voy a romper la cara, como la cerdos. Yo te voy a romper la cara, como la cerdos. DJ Satani, DJ Satani, en pleno efecto, ahora viene con el rabo erecto. Yo te voy a romper la cara, como la cerdos. Has visto lo que hace, el pico de tu hijo, has visto lo que hace. DJ Satani, en pleno efecto, ahora viene con el rabo erecto. Has visto lo que hace, el pico de tu hijo, has visto lo que hace. El pico es mío, has visto lo que hace. El pico de tu hijo, has visto lo que hace. Has visto lo que hace. Has visto lo que hace. El pico de tu hijo, has visto lo que hace. El pico es mío, has visto lo que hace. El pico de tu hijo, has visto lo que hace. El pico de tu hijo, has visto lo que hace. ¡Viva! Amén.